Música Música le doy ¡Quien va primero? ¡Quien va primero? ¿Quien va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¡Tato, espérame! ¡Tato, espérame que voy cuarto! Coño Espera a mí. Es la que me esperas ¡eh! ¡Quién mealam! ¡Está 그래me, cabrón! ¡Tato, espérame! ¡Tato, espérame! ¡Tato, espérame! ¡Tato, espérame! ¡Espérame, Tato! esperarme que voy muy atrás otra vez el primero vuelvo a quedar primero otra vez vuelvo a quedar primero señoras y señores vuelvo a quedar primero otra vez he llegado primero otra vez a tu prima se le ha dicho mal mira por 100 empujame venga ay que me empuja ay oye que soy aquí ya eh ya veo la meta ¿qué haces? ¿qué hace Jordi? uy que me caigo aquí venga vas que hago esto y me voy a sobar hay que tener el partido para esto eh ¿por qué se hago con él? ¿tú te lo has comprado no? ¿tú te lo has comprado un camión no? no 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 lo tengo ¿quién ha cogido el quad? no porque no me salió tan limpio o sea arriba del camión tiene una piscina ¿cómo? arriba del camión tiene una piscina ¡hey cabrón! hostia vamos topabao si no me he tenido que reaparecer otro depabao ¿pero es que alguien va con el quad? yo que no tengo tiempo a cojar el camión uy 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 malo vamos a ver que te vas a trocar el capullo nada pero esto es automático si automátiquísimo joder ahora no ha sido sin querer ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy ya falta el tiempo ¿verdad? el quintana yo no sé si va a poder pasar por aquí eh ya me he caído yo también es que te gastamos todo el tiempo cayendo ¿no tío? no no mola mucho abajo te estoy gustando el camión joder tío es que no he pasado es que no he pasado todavía no he llegado todavía al primer punto estoy aquí de lado yo que se cae todo el tiempo tío es imposible tío me encanta pues el pocín pues sí hay que haber manera sí sí ahí van a ir hay eh ahí eh pero es difícil arriba el pocín está arriba ya tío ostia que aplasta el quintana para tío igual 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 es que hay que coger hay que coger el pádico me ha tirado cuando está a punto de coger este Gato, cuando te pille te voy a cortar un huevo me salgo porque no paso uno solo porque así le queda otro que tenga el recuerdo de lo que duele me caí esa carrera no me gusta los camiones son molas pero es un parkour tío no joda con bicicleta no se puede hacer la moto no juego no te caigas hijo de puta no te caigas me cago en tu padre no te caigas amor me cago en tu abuela cuando la juegues va cojones que haces ir parados en medio cabrones tira pa'lante es imposible tío joder empujame si porque me he quedado atascado por eso te empujo por eso uah doblete uah coño que me quiero caer estoy girando el camion pa' caerme porque es que me he quedado pillado aquí vamos joder tío es imposible me cago en la puta este cuesta eh yo voy a quitar esto tío esto es una pesadilla tío pero esto no es una carrera cojones aquí no estamos compitiendo biquíñica primero estamos compitiendo a ver si nos morimos pregúntale al pocil que va primero ya claro pero que el pocil le ha dado pa'lante y no se ha chocado con nosotros si yo estuviera solo aquí y nadie me empujara pues seré distinto pero aquí estamos todos aquí pegando empujones venga va esta zona cuesta eh vamos a darte tiempo venga venga tanto que te puedes venga ya has podido va no no tengo dos ruedas afuera si tengo dos ruedas afuera va por abajo que va tío hace una mierda y el camion de los cojones pero si eh joder tío que tengo el punto que tengo el punto es una pesadilla tío hostia y aquí que que hacen? estos coches? cajón y una puta tío pero quien ha sido el mamon que ha diseñado esta puta carrera tío algún hijo puta algún hijo puta dice coño pues claro que ha sido hijo puta pues eh cuando llegueis donde estoy yo vais a flipar yo creo que llegueis voy a quitar el juego antes no creo que lleguele nunca osea yo hay va me has dejado ahí acostado ah no no es que se cae el camion para el lado tío y no hay manera y cuando rectifico para que no se quede por ese lado se cae por el otro si porque se tambalea mucho tío le has de ir dando toquecito suavecito si si al acelerador nada mas despacito vale doblete ahora vete dando la vuelta cuando llegues arriba vale ya no me he dado tiempo es que ha sido ir muy rápido y no vale vale ya lo entiendo vale lo pillan no? primero si 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 porque hay que hacer que pasa no llego no llego no llego no llego no llego no lo he hecho mal no me puedo creer que me voy a quedar aqui via tato mal macko tato No pasa tío, es que no paso por encima de los putos coches de mierda Mierda, me va a pasar lo mismo que a ti Se puede eh, yo lo he hecho Hombre no se puede, el POSSI me saca 6 minutos y medio Y POSSI también lo ha hecho, pues se lo puede Ya que POSSI es panco cojones Yo estoy bajando ahora No te cargas hijoputas y has estado en un sitio cabrón Estas bajando al infierno cabrón Si pues la bajada no te creas tu que es mucho mas fácil eh Espera eh, pírale tu, pírale tu Tu primero, tira 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 no te cortes Es que no lo tengo bien encarado, no voy a ir por el lado, ves Dale dale Eh, ya estoy llegando hasta ahí vosotros Vale, 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 no te caigas hijoputa Que nos han estado juntos No, no tranquilo, tienes que, es una plataforma El camión tiene que quedar de lado, vale Si Ya he cogido el punto ya y ahora hay que seguir aquí por esto Si, si Vamos a ver si jodemos a POSSI A POSSI Bueno Oh, que me caigo Ah, que me adelantan poquito Encara primero el camión y coge carrerilla No, no, va muy lento, va muy lento Encara el camión y vincula la moto ¿Ha quedado? Pues si, si va lento, es verdad Esta cosa ha suicidado Vale, yo me he suicidado pero he cogido el punto No, 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 me cago en tu puta madre Tío Esa lengua chaval No te caigas por el otro lado Casi No me jodas, hay que ir por aquí para llegar allí Vale Oh, coge tío, pero porque explota, coño Porque quieres que darle la vuelta al camión Tienes que caer de lado Pero me da tiempo Es que termino de girar esto y ya está el camión ahí Cuando Cuando se parte por la mitad La pista, la rampa Que en vez de tener dos partes amarillas Tien solo una y empieza a tirar de lado Dios, cuando paso Dos bases de mierda Estos tres bases difíciles Ahora hay que dejar otra cosa tío Esto es Esto es un dislike tremendo ¿Qué dices? Está guapísima Está guapísima Está guapísima Que sabe como se juega Yo estoy explotando todo el tiempo Es que no hay manera de llegar al otro lado Es que explota Es que termina la rampa Y ya estoy tocando lo siguiente No me da tiempo a reaccionar Para girar camión No da tiempo No da tiempo Que no lo ha pasado No da tiempo No da Es que vídeos más largos se vas con esto Ah que maricón que ya está grabando Ya va hecho Coño me graba esto Es coña Es coña Es una basura Como coño me gasta yo me gane esto mira el doblete y cinta megas y metros de cinta el vhs tío que va caro al final me cogeis aquí espérate que todavía no hemos llegado espérate ya no es tiempo no te caigas hijo de su abuela tío pero dónde me manda esto el rato motero es crunch si ya joder yo decía va 10 minutos de una carrera de la carrerita esta y a dormir una folla yo que se macho yo no sé ni dónde estoy ahora esta bajada la ha hecho mala leche mira si está aquí doblete por dónde es yo estoy en los rosa por dónde hay dos huevos pero que te has de ir por la plataforma azul esa que hay al otro lado por la azul vale joder que puta tío pues si hay una curva totalmente de 90 grados tío como habéis pasado esto párate párate la has de coger al crujado y cuando usted se está acabando salir que pasa que te ves a salir del otro lado eso es como su abuela me parece que le he pillado el truco tengo que cogerlo casi recto ¿no? casi recto es lo que te refieres ahí está exacto vale el doblete el pobre y si una carrera de 5 minutos llegamos ya aquí un cuarto de hora vamos a ir al cabrones según su abuela uy me parece que ya sé que ya le he pillado a esto de la módula vale esto es fácil ¿eh? que es fácil hay un truco si 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 hay un truco ya pero yo no lo encuentro y tú por lo que veo tampoco tienes que ir saltando tienes que ir saltando no 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 de rosca en rosca tío si vas a salco no llegarás oye la meta está ahí ahí cerca ¿eh? si es que he llegado al cuarto o al quinto pero de qué me ha caído joder que veo tu camión en medio del mío macho venga me cago en su abuela no 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 estoy moviendo hasta el mando a ver si estoy moviendo el mando porque puedo meterle el camión dentro del sitio ¿sabes? bueno sí espérate dice la meta está aquí al lado oye yo la veo la veo yo ¿eh? la meta yo también la vemos todos está aquí al lado ya estamos a dos puntos de la meta dos de sutura y cuatro de... de finalidad vale vale uno a uno uno a uno cabronazos ahí ahí ay que metidas hombre yo pero que se cae para el lado como coño hacemos para que no se caiga para el lado no 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 hijo uff no me gusta no me gusta no me gusta si sube mucho el golpe es mayor pero cuidado hostia tío no me ha pasado igual que putada tío le he dado para atrás para no caerme por delante y me he caído por detrás no subas tanto no hace falta subir tanto vale dale 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 yo me espero aquí detrás otra vez me ha pasado lo mismo yo me espero aquí detrás dice en la pantalla y nos caemos los dos mierda me voy otra vez al carajo tío joder tío pero porque estoy viendo mi camión desde abajo tío me cago en la puta madre que parió a los huevos del conde gandimboi en bicicleta y me he caído encima el tazo lo siento tío da igual si me he caído yo para abajo estamos las mismas no me gusta cuando coja el tío que ha diseñado esto me cago en su puñete la madre la he diseñado borracho no no que me he caído al final me cago en su muerto hostia yo le he caído al final hostia que puta tío me quedaban dos tubos de la madre de una puta vez tío si pero mira eh todos aquí con dos cojones si cuidado tanto eh que aquí te puedes caer que yo intento hacer un poquito el macho ahí y casi me caigo ahora rápido rápido macho 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 hostia uy 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 ya pero tranquilo uy lo que ha faltado para quedarme por el lado si si tío a mi me va a pasar en la última pero yo lo decía ya en lo amarillo en lo amarillo no veo nada tío donde estoy me he quitado demasiado tío me he tenido para abajo uy 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 no sé como cojones he pasado esta parte de aquí yo pero tío esto es una locura tío si que hay 20 cachados de esto aquí no 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 escucha pasa por el medio rápido pero en medio de línea recta si si en línea recta pero con cuidadito vuélvete atrás hijo puta vuélvete atrás me cago en su puta madre hostia ahora con cuidado guay al final me cago en la madre del sopo que bueno la sopota madre mira que ya vemos al tanto descargándose carreras de estos del social club hostia ahora te he caído encima me cago en la puta encima tío nada tranquilo si queráis entrar eh no os esperéis que llegue que llegue que entrad de una puta bella macho aquí hay que hacerlo de mi hijo hoy hoy a que se calle ahora ahora acelera sin miedo coge los turbos y ya entra en meta ¿dónde está la meta cojones? ¿me has entrado? ¿qué coño voy a entrar? ¿tú no me habías llevado? ¿dónde está la meta? la meta es ahí saltas y hostia no me jodas que empieza aquí otra vez se cae se cae se cae abajo si estaba más de mitad yo 22 minutos de carrera tío que dislike le voy a dar a esto tío abajo joder tío mierda la carrera joder tío abajo abajo ya te cae abajo como bien que la has hecho la primera tato uy es que le meto más atrás y al meter más atrás es que la marcha atrás el camión es muy rápida es que la marcha atrás es muy rápida tío aquí me la voy a pegar mierda mierda estoy de lado tío es que estoy totalmente de lado es que es la postura que tengo aquí no me escapo ni de coña vamos no no es que estás con la panza del camión que me quedan solo tres tío que me quedan solo abajo a ver yo si cuando llegue a la media hora suspendo esto tío porque yo no puedo más esto es tremendo tío es que no hay un punto punto amarillo en medio tío es que tiene que pasar todo el follón de tirón a ver que te quede el fallo es que eso está muy mal que tenga todo esto vale pero tío es que no hay un puto punto amarillo entre medio tío es que tiene que pasar todo el telto al tirón y si la palmas como ahora o sea cuando llego a Riberto estaba a punto de pasar la meta que no sé por qué no he pasado la meta resulta que empiezo desde atrás el todo de toda esta puñeta tío entera es que estaba o sea era acelerar y ya o sea no era es acelerado ¿no? tú me has dicho acelerar ahí y todo para adelante tal vez lo he hecho y no ha pasado la meta tío yo diría que está todavía pues me ha dicho que hay con la carrera y yo que sé no sé que le meto más a todo un poquito para frenar y es que va a estar hostia para atrás tío ya está mira lo bestia tío toma por culo mira mira lo bestia ya está venga coño yo pues casi lo paso eh yo no lo aburro eh es aburrido ya tío es que ya me aburro ya en el último puto tubo me cago en su puta madre mira 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 me cago en la madre entonces mira 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 así es más fácil tío hostia ahí está posí es más fácil lo que yo he hecho eh me cago en la madre coño mira mira posí mira 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 hostia hay un truco para pasar esto lo que pasa es que lo que pasa es que uy puta que lo parió me cago si yo también me cago en el que parió eh puto cañón ay voy a estar con la gamba uy 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 no es que hay que necesitar la cogecarguilla tío mira a ver si puede derrapar ahí girar un poco el camión pero si tiene tracción delantera como puede derrapar ah no trasera no no delantera que va trasera que estoy viendo hecha humo por atrás tracción total es 4x4 intenta girar ahí joder se han enganchado la rueda atrás que pesadilla de partida tío de verdad que pesadilla no no te vayas todavía no te vayas por favor me queda nada eh espero no cagarla tío 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 que putada tío coño me cago en la puta me cago en su puta madre me he caído untando el amarillo oye tío yo os invito mira 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 que cabrón me cago en el puto juego me cago en la leche mira escucha 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 no 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 por ahí no por ahí no por ahí no el camión amarillo jordi mira escucha ponte detrás mía ponte detrás mía y mire lo que hago yo ponte detrás mía mira mira hostia si, si, si ya aquí es donde la caga oh, 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 perdona no, cabrón pero espérate tío que lo termine si no lo acabamos nunca venga pues dale tú dale tú el otro es el cabrón como se ríe espérate no, no ves todavía espérate que pase esto no, no, no espérame, espérame es que con lo que cuesta y viene el otro ahí como becerro venga dale ahora dale ahora puto camión me cago en el puto quien ha elegido camiones me cago en la leche es que es con este eh anda coño ahora no pasa ni el primer sitio bien a ver cojones pero por si lo mato yo te lo puedo asegurar yo creo que no pasara ni el principio que pasa se ha desviado los cubos esto algo tío que ahora me choco los he separado yo 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 quintana no porque quintana no se lo puede pasar allí ahora mira, mira he estado a un centímetro de llegar a los de esos tío otra vez ahora yo ahí me habéis dicho que lo pasó ahora, ahora, ahora ostia ostia donde me he chocado tío ahí ha cogido el truco verá mira como llego lo verde mira mira como llego mira como llego mira como llego que falta el canto honduro eh vamos puta madre Quintana ¿como lo llevas? ya tiene la mona chica tío, otra vez siempre me he hecho con el mismo sitio ahora no ya la hemos cagado tío, pero ¿por que no llega? ¿por que no llega? cojones ahí está tu mato con mas tranquilidad Pero es que no me puedo tomar las cosas con tranquilidad, llevo aquí 33 minutos, tío. ¿Cómo coño me ha tomado esto con tranquilidad? Esto es una puta pesadilla. Mira, haz como quintana, peta por un yogur, o pesa la ambulación. Qué bien, mira, tío. Nunca me he entrado con la moto, pues ahora estoy. Ah, aquí, 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 allá. Uy, has cogido el turbo. ¡Hostia, me cago en la puta! Pero es que he pasado por al lado de la meta, pero ¿cómo puede ser eso? He saltado dos veces ya, y las dos veces no ha salido bien. ¿Qué coño hay que hacer aquí después de lo difícil que he llegado ahí? He llegado y se pasa la meta por al lado, tío. Yo, es que el que ha diseñado esto es un pedazo de hijo de puta, ¿eh? Que no se lo veo bien. Como mola verte así tanto. Venga, ahora, ahora, ahora. A ver si he pasado ya de una puta vez. Ahora sí, ahora sí. ¡Hombre! No, no, que no ha pasado, que no ha pasado, tío. No puede ser, tío. ¿Qué he hecho? Yo he visto cómo ha pasado por la meta, tío. ¿Cómo puede ser? Es que has pasado por encima, tío. A ver, ¿lo habéis visto o no lo habéis visto? ¿Cómo puede ser que no haya pasado la meta si he visto cómo ha atravesado la meta? Es imposible, tío. Aquí falla algo. Yo lo he visto ahora contigo. A ver, ¿tú no lo has visto, tío, como he pasado en la meta? Sí. Yo te veo aquí saltar, pero que yo no veo la meta. No veo lo que he visto. Yo, pues he pasado por toda la puta meta, vamos. Mira, otra vez. Ahora sí. ¡Hostia! Menos mal. Ahora sí he entrado. Dios, pues yo no sé lo que ha pasado antes, pero no ha habido manera, ¿eh? Venga, venga. Ahora, 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 ahora. ¡Nada! ¿Ha visto yo lo malo que era y lo bien que se me ha dado ahora? Mira, mira, mira. Ahora yo soy el que se ríe. Ahora yo soy el que se ríe. Pero, ¿cuántas veces he pasado por el punto? Si he pasado al menos 60 veces ya por el punto. Se espin, apuntando para arriba. Ahí, ahí. Y ahora despacio. Ah, bueno. No, 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 se espin no ve la rampa. Mira, mira, que se ha caído al final, que se coja. ¡Hostia, se ha caído al final, tío! Oh, se espin, qué lástima. Ya quedan 10 segundos para el final de la carrera. Ya no... Ya no da tiempo. Es que, es que se espin, esta carrera es marcada. Porque ya verás tú de que no podemos esperar. Porque al final tiene un pasillo muy chico y no te deja hueco para pararte para esperar a otro, ¿sabes? Es la pena. Ya. Seguro. Yo, si hubieses estado ahí, te hubieses esperado, pero con todo lo que te quedaba... El mechadito, el mechadito, que claro, él no está aquí... Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.